Cundinamarca desde hace más de seis años es un modelo para Colombia de trabajo y de confianza con la Junta de Acción Comunal. Más de 100 mil millones de pesos reflejados en más de 2 mil obras hechas con manos comunales. No solo placadueyas, sino también andenes, salones comunales y parques infantiles. Cero obras siniestradas. No solo se terminan a satisfacción todas las obras, sino que además hay integración en cada una de las veredas, de los barrios y de los sectores donde se trabaja en equipo entre el gobierno y las juntas de acción comunal.